Estamos esperando más de 30.000 personas con una recurrencia diaria, o sea, esto va a ir aumentando. El día con mayor afluencia es el día jueves a la noche, el día viernes y el día domingo. ¿Cuáles son las actividades que se han planeado? Desde el día miércoles nosotros comenzamos con una actividad que es bajo el cielo de la difunta, donde es una actividad donde es el sendero de la naturaleza, se recorre, donde se conoce la flora y la fauna autóctona y termina con un fogón y un canto dentro de ese mismo fogón. Ese es un sendero que nosotros podemos perder porque la experiencia es hermosa y lo que se vive en ese fogón es impagable. Posteriormente, el día jueves tenemos visitas guiadas y visitas culturales, como también la visita al sendero de la naturaleza, pero ya de manera diurna. El día viernes y el día sábado, perdón, sí, el día viernes y el día sábado también tenemos visitas guiadas desde las 10, 12, 14, 16, 18 horas. Las que se encuentran en el centro de las 12 y las 16 horas son visitas con desgustación, que podrán acceder a esas visitas con previo inscripción en la casita de la bienvenida y, bueno, y tener ese privilegio de disgustar vinos sanjuaninos más, bueno, algo vinculado a un maridaje. Y el día sábado en la noche tenemos lo que es el sendero de la naturaleza con una vista astronómica, que es con la visualización de los astros en este cielo maravilloso de la difunta y también a partir de las 20 horas espectáculos de artistas locales. Bien, aparte, esta es la vuelta de, después de la pandemia, de lo que son las actividades en Semana Santa en lo que es la difunta. El año pasado trabajamos, pero también es como que estaba un poco resguardado y cuidado. Ahora es como que hemos puesto toda la carne al asador y, bueno, lo hemos preparado mucho, no solamente lo que es infraestructura, sino también lo que son actividades vinculadas a, no solamente vivir lo que es el destino de fe, sino el destino de naturaleza.